Bueno, un placer como siempre. Nosotros a la fecha lo que tenemos es una denuncia del 1 de julio de este año de un masculino que en Bella Unión se presentó en la seccional y puso en conocimiento de que estaba siendo amenazado luego de haber solicitado un préstamo a una persona colombiana en el mes de febrero. Él había solicitado un monto X, lo había recibido, tenía que pagarlo de tal manera y en el mes de junio, como no logró el pago acordado, recibió una llamada telefónica de esa persona manifestándole que si él no pagaba iba a traer a un cobrador colombiano. Al momento la denuncia que tenemos es esa y en realidad está trabajando Fiscalía de Bella Unión con esa situación y al momento lo que tenemos es eso. Más allá de lo que son los préstamos en sí o presuntos préstamos, ¿hay denuncias de extorsiones o personas que independientemente si hayan pedido o no préstamos digan que se sienten amenazadas por personas colombianas? No, al momento, como le dije, la única que tenemos es esta que data del primero de julio. En realidad la transacción se realizó en febrero y la denuncia fue en julio. O sea, nosotros si no tenemos conocimiento por una denuncia no tenemos cómo saber. ¿En los controles de rutina que ustedes realizan han notado un excesivo número de personas colombianas justamente en Artigas? No, la verdad que no. Sí se hacen controles aleatorios de las personas que están tanto en situación de calle como las que deambulan, pero al momento no se ha constatado un número excesivo. Sí, cuando se constata, bueno, se hacen las averiguaciones pertinentes, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad pública nuestro, que también se cruza con identificación civil y con migración. Y en el caso de que haya alguna irregularidad, bueno, se entera la fiscalía y se está a lo que ella disponga. La última, ¿cuál es el mensaje desde la Jefatura de Policía de Artigas para este tipo de situaciones que pudieron haber pasado o no, pero en un futuro si suceden, ¿cuál es el mensaje para los artigenses que tal vez saquen un préstamo de esta manera? Bien, nosotros lo que hacemos es, bueno, invitamos a la población y ponemos a disposición todos los canales que tenemos, ya sea el 911, la denuncia personal en cualquier unidad policial y si no, la denuncia en línea, que es algo mucho más práctico, que es muy poco utilizado acá en el departamento, pero que son las opciones que tenemos. Si nosotros tenemos una denuncia, si la persona, por poca información que tenga, viene y pone en conocimiento de ese hecho, lógicamente que la policía va a trabajar con eso, enterará a la fiscalía y trabajaremos en base a lo que la fiscal disponga. Muy amable. Igualmente.